Esa es robo, ustedes tienen una banda allá. Ustedes tienen una banda en Jarabacoa. ¿Qué tiene que decir? Esa es robo. Ustedes tienen un motor en Jarabacoa. Ustedes no tienen una banda. ¿Eh? ¿Y de qué lo están acusando? Ustedes hablan. Por eso dicen que el motor en Jarabacoa. Pa, va. Permiso de ahí. ¿Eh? Digo un motor en Jarabacoa. ¿Qué ustedes tienen que decir? ¿Eh? ¿Y de qué es esto que tú me estás hablando? ¿Y esa banda de qué ustedes tienen allá? ¿Qué es eso? Que nosotros no tenemos ninguna banda. ¿Y por qué ustedes están presos entonces? Si no somos una banda. ¿Qué tú estás diciendo? ¿Qué está jalando de cosas? ¿Eh? Permiso de ahí medio. Ustedes no tienen que ver nada con ese robo. ¿De ese motor que ustedes tienen que ver? Permiso de ahí medio. ¿Eh? No tengo nada que decir. ¿Y por qué lo están acusando ustedes? Bueno, porque lo están acusando de eso. Ustedes lo van a hacer, ¿eh? ¿El nombre es tuyo? ¿Y por qué tú te tapas la cara entonces, manito? Porque yo no quiero otra problema. Porque yo no he hecho nada. ¿Por qué no he hecho nada? 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 ¿Por qué no he hecho nada?